¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Los Maestros de Airem. ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Buenas noches! Este es donde se les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Este video es presentado por Shittercake Creator. Sí, en el día de hoy te traigo dos super noticias. Las noticias de la semana siendo hoy lunes 8 de noviembre. La primera es el anuncio de forma anticipada en mi canal del banner exclusivo de la semana. Y la segunda, agárrate una nueva renacida, la cual predije y anuncié su llegada de hace más o menos dos meses y medio. El cual es nada más y nada menos que la renacida de Papillon nos va a llegar ya al servidor chino, Servidor de Prueba, la renacida de Papillon. Así que te invito a que veas este video ya, pero antes, si tú no estás suscrito, te pido el favor de que me regales una suscripción y un like. Yo siempre te traigo las mejores noticias y los mejores eventos de forma anticipada. ¿Sí? Que sin más te dejo para que me acompañes a ver el siguiente video. Pero antes quiero invitarte a que hagas parte de esta super promoción y te digo que Huawei a Papi Galería España está tirando la casa por la ventana. Tenemos una super promoción del 10% de devolución en todas tus compras y también te dan, ojo con esto, un descuento del 25% en los cupones de Huawei a Papi Galería España. Con los cuales también vas a poder hacer compras dentro del juego o pagar con ellos. Es una locura total, una pasada total. Es la mejor tienda para que realices tus compras. Así que si no haces parte aún de esta familia, te invito a que entres en el enlace que está en la descripción de este video para que puedas seguir los pasos. Puedas instalar el juego desde la aplicación de Huawei a Papi Galería España y puedas acceder a todos esos beneficios y descuentos. Bueno y arrancamos entonces con la primera noticia. Y de forma anticipada te cuento, te digo y te comento. Y te informa que el banner oficial de esta semana, como siempre lo hago, será la exclamación de Atena. Regresa a la exclamación de Atena para que realices, para que armes ese arquetipo sangrado, esa formación sangrado junto a Doku de Libra Divino y junto a Shura Sapuri. Así es, vamos a tener a este caballero desde el día miércoles 10 de noviembre. Por 8 días, para que tú, si no lo tienes, vayas por él y lo armes de una forma correcta. La segunda noticia es que tenemos la llegada de Mew de Papillon en su renacida. Así es, nos llega la renacida de Mew de Papillon. Así que todos, todos a ir por él, a tirar por él y a reventar madres. Pues que este caballero es muy poderoso y su renacida va a dar demasiada, demasiada, demasiada potencia a tus alineaciones. Bueno, estas han sido las noticias de la semana. Espero te hayan gustado y espero te hayan servido. Ahora, en pocos minutos, sacará video explicándote cuál es la mecánica o qué es lo que hace la renacida de Mew de Papillon. Sin más, me despido de todos diciéndole gracias total. Sean felices, igual, valídice y hasta la próxima. Nos vemos.